Te marchaste y me declaste Te marchaste, me dejaste, no puedo vivir así Te marchaste, me dejaste, no puedo vivir así Tengo un corazón que se muere de dolor Porque si tu amor se siente destrozado Tengo un corazón que se muere de dolor Porque si tu amor se siente destrozado ¡Ah, ah, 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 La mejor selección musical a cargo de DJ Wilbert May Déjame quererte, déjame abrazarte, déjame besarte con loca pasión Déjame quererte, déjame abrazarte, déjame besarte con loca pasión Con loca pasión Con loca pasión Olé, 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 alza la pata que me estás pisando Yo te lo corré por tu cuerpo Solo tú Ay, 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 ay Pero que esa razón En un corazón se muere de dolor Porque si tu amor se siente destrozado En un corazón se muere de dolor Porque si tu amor se siente destrozado Se siente destrozado Se siente destrozado Oh, hey Oh, hey